No para la polémica por extractación de sombrero de Carlos Pizarro. En algunos sectores del pacto histórico se consideró en privado como un gesto innecesariamente desafiante. Innecesario. En algunos sectores del pacto histórico se consideró en privado como un gesto innecesariamente desafiante que el presidente Petro hubiera realizado un acto oficial en la casa de Nariño para reconocer el sombrero del antiguo jefe de la guerrilla del M-19 y luego asesinado candidato presidencial desmovilizado, Carlos Pizarro León Gómez, como Patrimonio Cultural de la Nación. Ese estatus fue corregido ayer por el propio ministro de Cultura, Juan David Correa, quien indicó que es importante aclarar que dicho reconocimiento no constituye una declaratoria de bien de interés cultural. Para algunos dirigentes y parlamentarios del pacto, esa exaltación se pudo haber realizado cualquier otro día, pero hacerla en pleno cierre del Congreso con moción de censura a bordo contra el ministro de Defensa por la crisis de orden público e incluso paralela al debate a la Dirección Nacional de Inteligencia, dirigida por Carlos Ramón González quien fuera director del partido Alianza Democrática M-19 generó una controversia innecesaria en medio del ya de por sí polarizado MIMA político. Reconfirmado Con una calle de honor por parte de los funcionarios fue recibido ayer Carlos Hernán Rodríguez a retomar su cargo como Contralor General. Esa fue la bienvenida que encabezó el Vice Contralor y encargado de la actividad en el último año, Carlos Mario Zuluaga. Arregló enseguida y luego de una oración, el Contralor titular sostuvo ante los funcionarios que el único alto cargo ratificado hasta el momento era Zuluaga. Incluso recalcó que en la Contraloría no había equipo de Carlos Mario ni de Carlos Hernán, sino el equipo de la Contraloría. 15 y Contralor En medio del herviero de los corrillos políticos en torno a cuáles eran los ministros que saldrán en los próximos días, una opinada analista señaló que el presidente Petro está a sólo cuatro relevos en el gabinete de igualar el número de carteras que existen. Ya van 15 cambios ministeriales. Desde que comenzó el remesor en febrero del año pasado, ahora se afirma que por lo menos dos o tres cambios más se aplicarán antes del 7 de agosto, cuando el presidente cumple la primera mitad de su mandato. Ya apunta a superar el número de relevos que implementó cuando fue alcalde de Bogotá, precisó la fuente consultada. Hay congresistas de la oposición independientes que consideran que no necesariamente están rotas las relaciones entre el gobierno Petro y el sindicato de los profesores públicos Petro. Mire, no creo que haya un enfrentamiento entre el petrismo y el sindicato de los maestros. Si me pregunta, creo que la Casa de Nariño y PECODE saben que el texto de la reforma a la educación, que fue aprobado en la Comisión Primera del Senado, no les convenía. Y ahora monta en toda una pantomima de paro de maestros por un lado y rompimiento del acuerdo de concertación en la Comisión Primera por el otro, presentando una ponencia alternativa. Gobierno y sindicatos apuestan a un de la reforma, precisó un parlamentario de un partido independiente en charla off the record con un periodista del Nuevo Civil.